Música Se llama, no sospechaba Y aquí llega con color, ropa interior Recuerdos que hay afuera Con inteligencia, ficción, vida interior Y yo no quiero volver Cuando el vecino está mal, que no sabe si ahora es Se llama, no sospechaba Yo te echaré de menos en septiembre Verano muerto, verán las chicas Pasar, verán, como aquella canción Que los años no se saceré Como el tipo de agonía Y yo te echaré de menos en el mar Un déjà vu La que se está cambiando Y la conclusión real De tu relación Y ya no quiero volver No me necesitas jamás Que no sabes que ahora es Cuando el vecino está mal Y ya no quiero volver Yo te echaré de menos en septiembre Verano muerto, verán las chicas Pasar, verán, como aquella canción de los años ochenta y seré, como el tipo que algún día fui. Como aquella canción de los años ochenta y seré, como el tipo que algún día fui. Ya se elvive. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!